Déjalo de paso, que se espere todo el mundo. Oh, oh. ¿Por qué tú no vas a dar tu correo para yo caerte atrás? Voy, voy, voy. Deberás saber. Ya, pues yo voy a salir al programa también. Y Francisco de Charles Cruz. Rosanna Dawayi Díaz Farga y Fernández. Gabriela Tolentino de los Santos. Emily Ramona Vargas Núñez. Ángel Danilo Zapata Cava. Batista Rodríguez. Walter Ramamés Polanco Batista. Rafael Espinal Abreu. Ese mismo, ese, tíraselo, tíraselo. Sandra Ester García Payano, suma cum laude. Diana María Hermosén Tavares. Lorayne Guzmán Ledesma, suma cum laude. Juan Plácido, cum laude. Digna Paola Peña González. Carolina Arleni Polo Sánchez. Licenciados en gestión financiera y audiovisual.